Inició profesionalización de servidores públicos estatales y municipales en materia de igualdad sustantiva, con lo que se avanza en las recomendaciones para los 50 municipios de Puebla que tienen la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. En la entidad se desarrollan acciones puntuales para prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, destacó la Secretaría de Igualdad Sustantiva durante el simposio Gobernanza, Violencia de Género y Ciudadanía, que se desarrolló en el Centro Expositor con la presencia de las y los presidentes municipales que tienen dicha declaratoria. Por lo que es necesario adquirir herramientas acordes a la situación contextual para alcanzar la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Todo esto requiere un trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno, como lo vemos aquí presentes. En el encuentro participó Marcela Lagarde y de los Ríos, quien es representante del feminismo latinoamericano, además de ser etnóloga y maestra en ciencias antropológicas, expuso los avances legislativos y sociales logrados a favor de la mujer en los últimos años, acompañadas de las respectivas políticas públicas. Tenemos que desarrollar una gobernanza democrática, es decir, todo lo que hacemos, la alerta, por ejemplo, debe estar referida a su calidad, a su construcción de objetivos que pueden desmontar la violencia y entonces podemos hacer uso de recursos colectivamente. Con este encuentro se atiende la medida número 7 de prevención y se da respuesta a la sesión extraordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, realizada en marzo pasado. En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, David Portillo.